Que ole mis queridos confis, recuerden que en Clanners puedes comprar tus tarjetas de Xbox Game Pass, Xbox Live, Playstation Plus, Playstation Store y Xbox tarjetas de regalo sin necesidad de tener tarjeta de crédito o de débito, además de que también puedes comprar lo que son créditos para Apex Legends, Rainbow Six, Call of Duty Modern Warfare, entre otros muchos juegos, además de que también podrás encontrar juegos con hasta un 80% de descuento, Ya saben, pueden pagar en efectivo y de esa manera obtendrán lo que es su código, recuerdo, es única y exclusivamente para México, no necesitas tarjeta de crédito o tarjeta de débito necesariamente, puedes pagar en efectivo y puedes obtenerlo de manera inmediata, el link en la descripción. Oye, sí, pero ¿por qué vamos a entrar por ahí? Uy, lo dejé tumbado, güey. Uy, lo dejé tumbado, güey. Lo dejé tumbado, güey. Lo dejé tumbado al men. Está tumbado aquí abajo, güey. Sí, confí, la explosión nofiliar del Play, güey, nomás. No, no creo que me vengan a revivir, ¿verdad? Se me olvidó la maldita trampa del Capcom, confís, la neta. Se me olvidó la maldita trampa del maldito Capcom. Me muero. Me muero. Me muero. Help me. Help me. Gracias, compi. ¿Es neta? ¿Es neta? Es que lo dejé tumbado y no sé, no creo que lo hayan matado, güey. Mejor me hubiera salido, güey, nomás. Mejor me hubiera salido, güey. Sí, confí. Es la de calentamiento, es la de calentamiento. Mejor me hubiera salido, güey, nomás. Mejor me hubiera salido, güey, nomás. Vale. Cámara, papi. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Por qué no abrió esta, güey? ¡Quita, güey! Y ya mataron al termita, güey. ¿Neta? ¡Vamos! 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 Y el termita ya se fue, güey. ¡Vamos! Y el termita ya se fue, güey. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Hasta mañana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que show con estos men, güey Que show con estos men, confies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues este men gastando Este men gastando Las smoke A lo wey Esta madre Luego viene montaña wey Para acabar la de joder wey Para acabar la de joder Para acabar la de joder No es que no puedo yo solo man Velo No wey Es que mi equipo esta bien twinkie wey No wey Op 4 Que vole mi querido joder Como estas confi Bienvenido que ra Mira wey les acabo de marcar esta wey Y se encierran como ratillas wey Deploying welcome mags Changing mags Safe device Comparing mags Comparing mags Un saludo Seguip Un saludo Y ¡Suscríbete! 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 No me hizo T-Bag el perro No me hizo T-Bag el perro cuando me mataron la primera vez No me hicieron T-Bag No me hicieron T-Bag el perro No pude matar al maldito De este wey Y es que mira Todos están aquí Mira como ratillas Y no lo mató que es lo peor de todo No pude matar al Gigi Y no me hicieron T-Bag el perro 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 No confíes es que me muteo Es que me muteo y luego se me olvida quitarme el maldito mood wey Es que el estúpido play wey la neta wey La verdad es que el estúpido play de repente me saca de onda wey Ya los tengo confíes es que ya están en el canal wey Nada más que todo el mundo se empezó a quejar wey Todo el mundo se empezó a quejar wey Porque según los hacía muy largos wey Device prime keep an eye on board Get a good look at that 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 Gracias. Y desgracé Siempre güey. Es que este güey Es el que siempre me anda cazando güey Este perro es el que siempre me anda Cazando güey Hasta Twinkie es güey Nada más güey Quien sabe de donde apareció Quien sabe de donde apareció El fuse Quien sabe de donde apareció El fuse Mira ve el Thatcher güey Nothing here ¿Y el Sedax? ¿Y el Sedax? Vale Shit güey No mames güey Malditas Mira saco Cabrón Plántale men Plántale güey No mames güey Ay dios güey No me la creo güey No mames güey No mames güey No mames güey Mamá güey Qué pedo Confís Todo el tiempo para plantar Y no lo hace bro ¿Por qué confí? ¿Por qué te van a banear? Ah pero no dijeron Que en esta temporada Confí Ah pero no dijeron que en esta temporada confí Ah pero no dijeron que en esta temporada confí